La obra de vida de un ingeniero puede empezar con un pequeño resumen de la experiencia que ha tenido, hablando de los logros que ha cumplido, logrando una cantificación de estos logros, cuáles han sido los resultados, qué tipo de resultados has tenido, en términos numéricos. Después obviamente empieza la parte de la experiencia profesional, donde siempre mejor arrancar por la experiencia actual o la última experiencia que se ha tenido, y de ahí obviamente regresando a la primera, o sea, cómo ha empezado y dónde ha empezado. Importante resaltar el recorrido académico, los estudios, los postos de grado que ha tenido, las certificaciones que tiene y también todo el conocimiento que tiene en términos de herramientas tecnológicas, algún ERP particular y si tiene alguna certificación en tecnología, transformación digital que hoy es muy de moda y terminando con los idiomas. La obra de vida debe tener un máximo, nosotros lo aconsejamos de tres páginas, pero cuando se ha tenido una experiencia muy, muy larga, generalmente una o dos páginas son suficientes. Con respecto a la rama de la ingeniería de sistema, hay que ponerle al lado habilidades, no sé, en temas financieros, como algún postgrado, que te permite llegar a liderar un equipo y alcanzar estos roles de liderazgo. Los ingenieros civiles, obviamente también ellos se reconocen por un estudio muy matemático, de estadística, técnica, pero al lado de eso también hay que poner un componente muy importante en temas de liderazgo, herencia de proyectos, entendimiento de norma administrativa y de leyes colombianas para obviamente todos los proyectos que van a manejar y es muy importante también conocer herramientas tecnológicas como AutoCAD, herramientas de diseño, sobre todo obviamente ellos están obligados casi a utilizar Excel diariamente, entonces hay que utilizarlo muy bien. Y con respecto a los ingenieros industriales, hemos visto que los ingenieros industriales están cubriendo muchos cargos de CEO, de actos directivos dentro de una compañía, porque ingeniería industrial es un estudio que te permite focalizarse en aspectos técnicos, pero al mismo tiempo sumar los aspectos administrativos. Generalmente un ingeniero industrial hace un postgrado en mercadeo, por ejemplo, o puede hacer un postgrado de implementación y control financiero que le permiten tener esta visión más global de la empresa y de apoyar obviamente todos los temas administrativos, operativos, comerciales, de recursos humanos, porque hay varias salidas también de esta carrera.